Voy a estar participando en el Mundial de Karate que se va a realizar en Venecia. El joven karateka barquisimetano Giancarlo Becerra de tan solo 15 años se encuentra preparándose para representar a Venezuela en el Campeonato Mundial de Karate Junior Cadete que se llevará a cabo en Venecia, Italia del 9 al 13 de octubre. Hola, mi nombre es Giancarlo Becerra, tengo 15 años, practico karate y soy de la categoría 14-15 años menos 52 kilogramos. Voy a estar participando en el Mundial de Karate que se va a realizar en Venecia, Italia, donde voy a participar en la categoría 14-15 años menos 52 kilogramos y voy a ir a representar a mi país, Venezuela. Sí, me da muchísima alegría poder ir a representar a mi país a una magnitud de ese Campeonato Mundial que siempre yo habría querido ir y esta vez se me pudo dar la oportunidad. Yo iba a los campeonatos aquí que se realizan en Venezuela y yo iba ganando oro y así pues y así lograba ir montándome hasta ahorita que me pudieron llamar al Mundial. La Copa Simón Bolívar, donde logré realizar primer lugar y empecé a practicar karate a los 5 años de edad. Me llamaba mucho la atención por su disciplina, que es un deporte que ayuda mucho a la disciplina. Sí, y eso más que todo es durante el combate, es más que todo la inteligencia, de saber cuándo voy a arrancar, cuándo debo defender. Yo creo que lo más importante del karate es la inteligencia, más que todo. Porque tú puedes tener mucho técnico, físico, pero si aquí no pelas muy bien así inteligentemente, te comete muchos errores, no te va a ir muy bien. En el karate hay dos disciplinas que se practican, que son el Kumite y el Katah. El Katah es como un combate imaginario, o sea, tú mismo haces técnicas de karate que se las muestras a los jueces y ahí te demuestran tu puntuación. Y en combate, es un combate contra otra persona, que tú vas a ir pegando y te dan técnicas. Hay tres tipos de puntos, que son Yuko, Wasari y Pong. Cuando te dan un Yuko es cuando le pegas en la cara o a Chudan, dependiendo de tu categoría. Cuando tú pegas a Chudan con la pierna, son dos puntos, que serían Wasari. Y cuando tú le pegas en la cabeza con la pierna, o sea, sin pegar muy duro, pues, te dan tres puntos. Y me estarían llamando al mundial en la categoría de Kumite, a dar lo mejor de mí y disfrutarme todo ese viaje. Obviamente quiero ir al oro, pero yo sé que va a ser muy difícil, así que tengo que dar lo mejor de mí. Les invito a practicar este deporte porque aprendes mucho sobre la disciplina, puedes hacer muchos amigos y además te ayuda a tener un buen rendimiento físico a lo largo de tu vida. Con una trayectoria que incluye la participación en tres centroamericanos y del Caribe, tres sudamericanos y dos panamericanos, Giancarlo Becerra se perfila como una de las grandes promesas del karate venezolano. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero.